Viajes Tercos, Viajes Tercos, Viajes Tercos, yo ya me quiero ir. Viajes Tercos, Viajes Tercos, Viajes Tercos, yo ya me quiero ir. Hoy en Viajes Tercos nos damos una escapadita de fin de semana a Luna Guaná en búsqueda de un poco de aventura y relax. Además nos divertimos muchísimo de la mano de Damián Gode con sus historias y su gran humor. Y vivimos un clásico del fútbol femenino. Conocemos desde adentro la exposición de arte de entes. ¡Vámonos! 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 ¿Cuántas veces has expuesto aquí tú? Es mi primera vez. ¿De dónde eres tú? ¿Dónde? Cuéntame de tus inicios. Eh... Bueno, yo soy nativo de Comas, donde viví mi infancia, luego viví en Los Cedros, en Chorrillos, y soy de colegio estatal toda mi vida, de hecho del 2049 y del José Olaya Balandra. Me carapela todo el cuerpo de... ¡Sí se puede! Sí. Sí se puede. Claro que sí. Gracias a Entes, yo trabajo y vivo de una manera que me permite poder hacer lo que Joan Jiménez, que es la persona que es artista, que estudió en Corriente Alterna Becado, que es la persona que camina a Entes, pueda hacer lo que se le dé la gana. Experimentar, pintar, todas las cosas que Joan Jiménez tiene esa necesidad de decir, ¿no? Entonces, hay como una división dentro de mí, lo cual hace que existan estas dos posibilidades, que exista la voz de Entes y la voz de Joan Jiménez, ¿no? Como te contaba hace un rato, cuando Jorge llegó, Jorge es el curador, Jorge Villacorta llegó al taller, tenía algunos de estos lienzos guardados ahí. Él me decía, ¿pero por qué tienes esto aquí? Entonces, comenzamos a hablar sobre esta exposición que creamos, ¿no? Entonces, ahí es donde comenzaron a aflorar todos estos personajes, la conversación fue muy fluida, entonces permitió que existiera todo este universo. Me enseñas un poquito de tu arte. Cuéntame, ¿qué significa esto, por ejemplo? Bueno, esto proviene de una foto que encontré de mi tía dándole de beber a mi papá, entonces, no son ellos, son como yo comienzo a interpretar a las figuras. No me gusta copiar la realidad, sino reinventarla y crearle un universo distinto, ¿no? Y hace un ratito me contabas que tú no necesariamente pintas un solo cuadro al mismo tiempo, sino que pronto tienes tres, cuatro, cinco cuadros y que vas variando, ¿no? Exactamente. La ventaja de tener un espacio grande como taller me daba la oportunidad de poder pintar al mismo tiempo tres o cuatro veces. Ellos, ¿quiénes son ellos? Bueno, esto es como me imaginaba cómo sería Quilca, una calle a la cual iba mucho, tiene este flavor de la gente tomando en la calle, ¿no? Este se llama una res más para empezar, una res de pisco, ¿no? Entonces, y la señora ahí como... En chisme. Exactamente. Escuchando qué está pasando. ¿Qué fue, qué fue, batería? Esto está sobre tela, ¿verdad? Dibujado sobre tela. Exactamente. Son telas que traje de Angola. Estuve en un viaje en el 2015 en Angola, súper rápido, pero tuve la oportunidad de poder adquirir estas piezas de tela para poder crear una obra luego, ¿no? Y creo que se ven brutales con estas personas ahí. Bueno, todas estas personas están inspiradas en personajes que me he cruzado en la calle. Es un poco, tiene esa relación con entes. Hoy, Universitario Deportes se enfrenta a Alianza Lima. Y no es un partiólogo. Porque hoy día jugamos las chicas. Un fútbol femenino. Un fútbol femenino... Pone la piel de gallina. Y sobre todo si vamos ganando. Y sobre todo si vamos ganando. Y creo que deben prohibir que vengan las infiltradas. Las personas infiltradas no deberían venir al estadio. Acabo de estar en un partido que ni siquiera era un clásico y el estadio estaba casi lleno. ¿Qué pasa que la gente no logra apoyar del todo el fútbol femenino? Y no solamente en el Perú, sino en realidad en el mundo. ¿Qué hay que hacer? El fútbol también es belleza, también es arte, también es creatividad. Y eso lo ponen las mujeres. Entonces muy pronto vas a ver que los estadios se van a llenar. Van a haber más campeonatos, se van a televisar más. Y todos vamos a salir ganando. Dime cómo fue que la camiseta de la U terminó siendo crema. En el caso empezó siendo blanca. Era blanca en un comienzo. ¿Y qué fue ese dato? Que no todo el mundo lo sabe. Claro, empezó siendo blanca. Con letras rojas. Con letras rojas. Y por ahí un descolorante. ¿Puede creerlo? Y la camiseta se cambió a crema. Ese día el equipo gana. Y es por eso que ya como cábala se quedó crema. Yo por ejemplo tengo una cábala, ¿no? Yo me compré esta camiseta hace poco. Y si logramos ganar con Brasil allá, me la quedo. Me la quedo para todos los partidos. Por ejemplo, esta no me la quito desde hace 12 partidos. ¿Pero la vas a lavar todo? No, no la lavo. O sea, mi cábala es no lavarla. Claro. Yo decía, con razón está en que apresa. Era ella, era ella. Gracias. Toma saludo. ¿Qué tan difícil es entrenar a mujeres? Feliz, feliz, feliz de entrenar a ese grupo orgulloso por el trabajo que hacen. Creo que si se hace con amor es más fácil. ¿Le dirías a las chicas que vengan a postularse de pronto en algún momento para ser futbolistas? Sí, creo que es una bonita oportunidad. Yo creo que el fútbol está dando para eso, para que no solamente manden en la casa, sino que también manden en la cancha. ¡Como debe ser! ¡Es Damián Gómez! ¡A los años, Chaya! Amigo, de verdad a los años. Pero sabes que él es el tipo de persona que tú conoces y que pasa el tiempo y cuando lo ves es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? No, pasó nada. ¿Cómo estás? Ya no tengo pelo, pero igual no ha pasado el tiempo por mí. Yo feliz, como siempre feliz cuando me dijo Dani, oye, vamos a grabar con la chata. Y yo emocionado, le dije que no. Pero acá estoy. Escúchame, naciste en Ica. Yo nací en Ica. Pero tienes toda la pinta de palestino. Lo que pasa es que mi papá es palestino, mi papá nació, nació en Jesucito. Es más, mi abuelo por el lado de mi mamá nació en Cusco. Y la gente me dice, no, que tú eres árabe. Sí, tengo la sangre árabe. Además, tengo acá mi mapita de Palestina. Aunque muchos dicen que no existe, aquí está. ¿Y tu comida preferida de allá? La hoja de parra. ¿Y de acá de Perú? Cacao, cacao. Es mi plato favorito. ¿En serio? Sí. ¿Y el picante? ¿Con monogo? No, no, con chicharrón. Escúchame. Yo empecé en Gamarra. Empezaste en Gamarra. Claro. Porque acá, acá, acá donde lo ven, el señor es creador de marcas, ¿no? Es creador de diferentes cosas. Acaba de estar en el Grammy. Lo del Grammy fue una experiencia muy bonita, porque me llama Tony Zuccar y me dice, me escribe, también quiero hacerle algo para mi mamá. No me dijo que lo haga yo. Y empezamos a trabajar un cajoncito y que dentro del cajón lo abrías como un retablo y adentro del cajón tenía el disco, que era lo más importante, el CD, y tenía un corazón. Recogimos las maderas en Ica, lo que pasó con el waiku, y esas maderas las convertimos en corazoncitos y los lavamos, los desinfectamos y los pintamos con las madres iqueñas y lo pusimos ahí. Y aparte de eso, tiene el pizquito a la nación y tiene también una cajita musical con el tema sukiyaki, que es un tema japonés que ellos son nikei, que él lo combinó con salsa y lo cantaron con Nora de la Orquesta de la Luz, un tema sensacional. Y así que me he metido en todo un poquito y ya, aquí estoy. Escúchame, aparte tienes una asociación sin fines de lucro, cuéntame de eso. Vicentinos Unidos en el Mundo, con quien hicimos los corazoncitos para el cajón musical. Con ellos y con un grupo de iqueños muy grande, la comunidad de Ica, del Colegio San Vicente, la Cámara de Comercio. En la época de la pandemia, desarrollamos en conjunto una planta de oxígeno. Y con esta asociación, ahora acabamos de crear una empresa, una fábrica textil. Y los hacemos para los restaurantes y para las promociones de los colegios. Si fueras un plato de comida, ¿cuál serías? Ah, su madre. Justo te decía, mi plato favorito. Yo creo que el caucao. ¿Por? Por el mondón. Si fueras un postre, ¿cuál sería? Yo, un suspiro a la iqueña. Ah, su madre. ¿Cuál es la diferencia del del limeño y el iqueño? Lo que pasa es que en Ica hace mucho calor, entonces el suspiro es... Si fueras un embutido, ¿cuál serías? Ah, pues chata. Frankfurter, pues Frankfurter. Volvamos un ratito nuevamente al tema de vender telas en Amarra a los 13 años. ¿Cómo es eso? Claro, lo que pasa es que nosotros empezamos en Ica y vendíamos telas. Mi mamá vendía carpas y era un éxito, ¿no? Y en un momento, llegó el momento de la tela y nosotros teníamos telas, teníamos una tienda de telas en Ica y nos íbamos a las chacras y en las chacras cambiábamos el famoso trueque, que lo he contado en algún momento. Un metro de tela, dos metros de tela por un pavo. O sea, las navidades las pasábamos con el trueque, el intercambio. Nos vamos con el ping pong. O sea, ¿ropa sexy o sin ropa para dormir? Ah, yo la verdad... O así, pijama matapasiones. Sí, yo sí. Pijama matapasiones. Sino que abajo de mi cama, o sea, en el lugar de sábana, tengo un polar. Y arriba un polar, o sea, es un sándwich. Y yo con polar. Rico, qué rico. Soy un desastre. ¿Campamento o...? Campamento. O lo que sea. O cinco estrellas. Sí. Pero hace tiempo que no lo hago, ojo. Pero justo ahora unos primos me han dicho para ir de pesca y les dije, acampamos. ¿Discoteca o parrilla con los amigos? Iría en contra de mi negocio. Pero la verdad que yo disfruto ahora mucho más las parrillas o muchas veces quedarme en mi cama. Pero una buena parrilla siempre cae bien. ¿Viajar solo o acompañado? Acompañado. Eso sí, yo no he sido muy solitario en eso. Tres cosas que no te puedes olvidar en un viaje. Mi almohada. Pastillas. Mis pastillas no me puedo olvidar desde que me dio la turuleca. Tú te acuerdas. Y otra cosa ahora, creo que los audífonos. Sí, para el avión o para el lugar que no quiero que haya bulla, tengo mis audífonos aquí. Me lo pongo y ya está. Súperpoder. Yo creo que una visión láser, como el que tenía el Superman antiguo, que te veía tras las paredes. Eso. Eso. ¿Cómo se ve, Damián? Síganme en las redes, señores. ¿Cómo? Damián Odejamis. Aquí estaba apareciendo abajo, así que síganme en TikTok, Facebook, Instagram y OnlyFans pronto cuando ya me salga del negocio. ¡Vosa, Dani, se emociona! ¡Cuídense! ¡Los esperamos! Hola, mi reina. Llegó el momento de lavarnos las manos con este jabón antibacterial cítricos de alcohópera. Llegó el momento en el final. Hola. ار Estamos aquí en Bodegas de Viña con Luis Luis, cuéntame, cuéntame ¿Cómo se hace todo el proceso? ¿Por qué estamos aquí? Aquí estamos en el área de destilación Estamos justo en la zona ¿Destilación de qué? Destilación de Pisco Tenemos cerca el instrumento denominado alambique Para poder separar los alcoholes del jugo de la uva ¿Cómo es el proceso? Digo, yo que soy totalmente ignorante Primero sacas la uva, luego es como el vino que la pisas Tenemos el jugo de la uva que ya está fermentado Lo traemos acá, a esta parte Lo echamos en la olla Abajo aplicamos calor a fuego lento Para que puedan evaporar los alcoholes Y luego ya llegan a esta parte de acá Donde condensamos todos los vapores Para poder condensar el vapor Que atraviesa el serpentín de cobre ¿Cuánto más o menos dura el proceso? Todo el proceso, entre nueve a diez horas Es un proceso artesanal Para poder elaborar los mejores piscos Es como para que se filtre bien Para que cuele las partículas que puedan caer del jugo de la uva Alguno que se pueda venir Al final lo que vamos a obtener es esto A ver ¿Esto acá va directo a la botella o tiene otro proceso? Lo hacemos, reposa Reposa un tiempo, un año más o menos ¿Un año? Después de las diez horas reposa un año ahí Antes de llevar al consumo de la persona Sí, y después ya lo filtramos y va al consumo Después de más de un año de espera Tenemos estas delicias, ¿no? Tenemos coco, que yo te lo he pedido Tenemos café, tenemos salgarrobina Tenemos maracuyá, bla, bla, bla ¿Cuál es el que más pide la gente? Es el café en cremas, ¿no? Porque se parece mucho a un producto extranjero ¿Cuánto más o menos cuesta una botellita así? Treinta soles ¡Treinta soles! Y aparte se dan cuenta Después de tanto tiempo Y después de todo el trabajo que hacen con eso ¿Podemos probar el de coco primero? Salud ¿Qué más? El de coco me encantó Me encantó, me encantó, me encantó Vamos a probar el de café Vamos a ver si supera el de coco, ¿ah? Porque la verdad es que el de coco estuvo demasiado bueno ¡Uf! Huele buenísimo Salud Está bien rico, pero yo me quedo con el de coco Claro, con un hielito va mejor Salió el listante, pero con un hielo Y el de coco también debieron buenísimo con un hielito Sobre todo para las parejas Hay explosiones ¿Por qué? A ver, cuéntame Es muy dulcecito, con el frío, ¿no? Una conversa Por eso regularmente lo piden las parejas, sí ¿Cuántos hijos tienes? Yo dos Dos, dos Tienes que tomar más Salud con ustedes El de agarrobina sí siento que puede hacerle la competencia al coco, ¿ah? Para mí Cuéntale Es un fruto del norte Que viene una vaina, ¿no? Y que luego lo sacan y ya lo traemos acá para... Y de hecho, bueno, a los argentinos les estoy contando y a la gente de otras partes del mundo La agarrobina es un trago típico peruano, así que vamos a probar Entre el de coco y el café me quedé con el de coco Vamos a ver la agarrobina Yo creo que podría ir un día con la agarrobina, un día con coco Ya nos estábamos yendo a ver las uvas y de pronto me dicen No, no, no Acá también tenemos brandy y aparte la estrella ¿El brandy también sale de la uva? El brandy también lo... En este caso lo elaboramos con destilado de uva, ¿no? O sea, es un pisco, pero como se añeja, no puede llamarse pisco Esto lo hemos añejado a propósito ocho años en barril ¿Ocho años sin esa botella nada más? En barril de roble francés Barril de roble francés Tostado medio Vamos a ver ¿Cuántos grados de alcohol tiene eso? 42% 42% O sea, estamos yendo de... ¿Cuánto tiene esto? 15, 15% De 15% a 42% Qué buena que no tengo que manejar hoy día Dime una cosa, cuando la gente viene a vivir esta experiencia, ¿sale un poquito mareada o qué? No un poquito, ni un poquito para ti Vale la pena ¿Cuánto más o menos cuesta la experiencia? Esta experiencia es cómoda 20 soles y probamos de todo un poquito Mejora Sí, claro ¿20 soles? Sí ¿Cuánto dura la experiencia? Más o menos 45 a una hora ¡Wow! Sí Súper vale la pena Un poquito de cada variedad Y obviamente los esperamos ahí para que compren Saludos Jack Tenés unos nuevos clientes Un poquito Está riquísimo Está riquísimo Vamos a sacar un pisco reposado Un año Es un pisco puro, divina La cepa propia de Lunaguana ¿No? Aquella que le da 105 años de vida a los lugareños ¡No! O sea, ya con eso ya puedo vivir 105 años Una copa, 105 Escúcheme, después de un año de reposo Realmente vale la pena disfrutar de un buen pisco Pisco divina Ya, yo no soy de las personas a las que les gusta Pero tengo un representante De los tragos fuertes, por favor A ver, dime tú A mí me dijeron que esto es 105 años Magnífico Magnífico Yo quiero ser como él cuando sea grande Esto es modo artesanal Como cuando te robas la gasolina ¿Cuánto tiempo tiene este vino aquí? Este es del año 2021 No, en serio O sea, bueno, tienes 2021 y en barril tiene 6 meses Sabe totalmente madera Sabe madera Y me gusta porque en Lunaguaná Por lo menos los vinos que hemos probado Son como bien dulces, ¿no? Como abarricado Abarrica, claramente Roble francés Roble francés Medio tostado Medio tostado Salud Estamos acá en Inkawasi Y vamos a hacer Primero que nada La bicicleta extrema Está de no saben Después vamos a ir al canopy Al puente pi vietano Y además ¡Ah! ¡Le escaleró el cielo! Ahora les enseño Vengan Y miren, por acá Por la cuerdita nomás Hay que ir así derechito Porque si no te caes Las probabilidades de que te caigas Son muchísimas No, no es cierto Ninguna Hermosa Maravillosa Me encantó No, no es cierto 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 ¿Qué tal, Cris? Te dio miedo, Cristina. Esperé un rato para que no pimpé tanto cuando saltaba. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, lo tienes! 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 ¡Qué rico! Es que no pueden venir a Lunaguaná y no comer camarones en toda su variedad. ¡Qué rico! ¡Más, muchas gracias! Y después de un día de aventura, llegamos a un paraíso natural en medio de Lunaguaná. Bambú Camp. Acá literalmente haces glamping, que es acampar con glamour. Están las carpas, la piscina, hay un montón de lugares, incluso hay sauna. En un ratito te lo mostramos. Estoy poniendo un bife ancho mágico. ¡Qué rico! 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 ¡Qué rico!